Amor Amor no es capricho mío, tampoco terquedad Pero cuando tú me dejas prefiero ya no verte más Amor no creas que no sé quererte, sucede que no puedo más Me das todo, no quiero nada, amor mío si me quieres No me dejes nunca más O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor ya ves así te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, aquí y ahora mismo amor Amor ya ves te estoy poniendo entre la espada y la pared O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor ya ves así te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor ya ves así te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O toda mujer podrá matarme otra mirada en algún momento O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, mi vida vuela y quien espera es tan abierto O todo todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el medio bien, podré enredarme en otras faldas solo por placer, podré decir algún te quiero una u otra vez, pero a tu lado amor, volveré, pero a tu lado amor, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, volveré porque me falta todo sin tu compañía, porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía, por todo lo que quiero, volveré, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, volveré porque me falta todo sin tu compañía, porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía, por todo lo que quiero, volveré, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, volveré porque me falta todo sin tu compañía, centimeter de distancia, cuando pao te vas con una cara, pero a tu lado amor, volveré porque me faltan fuerzas, volveré porque me faltan fuerzas, vientoamentos, viento staat u Eğer no te lo Eller harás que leبحan el de mongole porque me faltan paraonscious, iré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, volveré porque me faltan fuerzas, Me encuentro solo pensando en ti Sintiendo que todo, todo me sabe a ti Tú eres el sueño que siempre abrigué Tú eres la causa por la que siempre luché Tú eres lo que yo más quiero Eres tú y nadie más Quiero en tu vida sembrar el amor Dame la oportunidad Tú eres lo que yo más quiero Más que a mi vida más Solo respiro el amor en tu piel Lo sabes muy bien que yo siempre te voy a amar Intenté olvidarte en otro querer Y me he dado cuenta Que eres lo que siempre amé Tú eres lo que yo más quiero Eres tú y nadie más Quiero en tu vida sembrar el amor Dame la oportunidad Tú eres lo que yo más quiero Más que a mi vida más Solo respiro el amor en tu piel Lo sabes muy bien que yo siempre te voy a amar Tú eres lo que yo más quiero Tú eres lo que yo más quiero Más que a mi vida más Solo respiro el amor en tu piel Solo respiro el amor en tu piel Donde andarás Donde andarás sabiendo que Dejo todo y a todos Y vuelvo a casa con ganas de ti El reloj se ríe de mi ansiedad De rabia y celos me vas a matar Amor amigo o enemigo a mi favor O contra mí Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores que quieren ser y no son Hay amores de corazón Hay amores de corazón Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores que quieren ser y no son Hay amores de corazón Hay amores de amor Hay amores de amor Hay amores de amor Llegas un riel con miles cruzas Y con un beso me quieres ganar ¿Qué te importan mis sentimientos Si son míos nada más? Hay amores de corazón Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores de corazón Amores hay amores de corazón Amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores con hambre de corazón Amores con hambre de amor Hay amores de corazón Amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Amor, no es capricho mío, tampoco terquedad, pero cuando tú me dejas, prefiero ya no verte más. Amor, no creas que no sé quererte, sucede que no puedo más, me das todo, no quiero nada, amor mío, si me quieres, no me dejes nunca más. O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo. O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor. O todo o nada, aquí y ahora, amor ya ves así te quiero yo. O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor. O todo o nada, aquí y ahora mismo, amor. Amor, ya ves te estoy poniendo entre la espada y la pared, pero ahora es a todo o nada, amor mío, es muy tarde para dar un paso atrás. O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo. O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo. O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor. O todo o nada, sin medias tintas, amor ya ves así te quiero yo. Por todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor Por todo o nada, aquí y ahora, amor ya besas y te quiero yo Por todo o nada, mi vida vuelve a ser Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado, amor Volveré Pero a tu lado, amor Volveré porque me faltan puertas y me faltas tú Volveré Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Por todo lo que quiero Volveré 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 Porque me falta todo sin tu compañía Volveré 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 Que yo siempre te voy a amar Tú eres lo que yo más quiero Eres tú y nadie más Quiero en tu vida sembrar el amor Dame la oportunidad Tú eres lo que yo más quiero Más que a mí brinda más Solo respiro el amor Una vez más Llego y no estás Donde andarás sabiendo que Dejo todo y a todos Y vuelvo a casa con ganas de ti El reloj se ríe de mi ansiedad De rabia y celos me vas a matar Amor amigo o enemigo a mi favor O contra mí Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores que quieren ser y no son Hay amores y amores Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores que quieren ser y no son Hay amores y amores Hay amores y amores Llegas un riel con miles cruzas Y con un beso me quieres ganar ¿Qué te importan mis sentimientos? Todos si son míos Si son míos nada más Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores Hay amores y amores Hay amores y amores Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Amores Hay amores y amores Amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Hay amores de corazón Amores Hay amores con hambre de amor Hay amores con hambre de amor Amores con hambre de amor Amores con hambre de amor Amores con sed de pasión Amores con hambre de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, todo, nada, aquí y ahora, amor, ya ves así te quiero yo. Oh, todo, nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor. Oh, todo, nada, aquí y ahora mismo amor. Amor, ya ves te estoy poniendo entre la espada y la pared. Oh, todo, nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor. Por todo, nada. Oh, todo, nada. Oh, todo, nada, sin medias tintas amor ya ves así te quiero yo. Oh, todo, nada, sin una excusa no doy ventajas en el amor. Oh, todo, nada, aquí y ahora amor ya ves así te quiero yo. Oh, todo, nada, con todo, nada, mi vida vuela... Oh, todo, nada, con todo, nada, mi vida vuela... Oh, todo, nada, mi vida vuela... Oh, todo, nada, mi vida vuela... Gracias.